El Partido Popular mañana lo que va a proponer es dejar sobre la mesa dicho pliego, entre otras cosas porque no hemos tenido el tiempo suficiente como para estudiarle. El equipo de gobierno ha facilitado dicho pliego el martes, es decir, hemos contado con tres días para estudiarnos más de 300 páginas. Entonces es completamente inviable porque es que no sabemos lo que se va a votar, porque ya digo, si nos hicieran un examen mañana a todos los grupos de la oposición, suspenderíamos todos, porque no nos ha dado tiempo a mirarle. Nuestra propuesta es dejarlo sobre la mesa un mes más, de forma que no nos dé tiempo a estudiarlo, y aprobarlo el mes que viene. Actualmente podemos confirmar que no existe ningún tipo de acuerdo, preacuerdo o convenio con ninguna empresa para instalarse en el edificio CIDE. Ni plan de gestión, ni plan de viabilidad, ni planeamiento exterior, ni interior del edificio CIDE. O sea, es decir, absolutamente nada. Y como decía mi compañera por no haber, ni siquiera se han ejecutado los 500.000 euros que por lo menos ponían en marcha el proyecto de cara a terminar el edificio el 2019, en el siguiente ejercicio. Y esa es la realidad del CAT.